Hola que tal amigos del TRO, estoy feliz de estar aquí, yo soy Ana Karina Soto, orgullosamente Norte Santanderiana Ustedes saben, los dos Santanderes son uno solo, así que estoy feliz de poder estar aquí acompañándolos Y que conozcan un poquito más de mi vida, de mi trayectoria, de mi parte emocional, sentimental, familiar y profesional Así que no se pierdan, Santanderianos Enrolados, un besito, estaré aquí con ustedes en la octava temporada, chao Hola a toda la gente de Enrolados, yo soy Andrés Milán, orgulloso barranqueño, santanderianísimo, enrolado, aquí en la ciudad de Bogotá Yo vivo hace 10 años aquí en Bogotá, bueno ya voy para 11, en realidad soy un poco gitano Tuve una etapa en la que viví 4 años en Barcelona, en España, estudiando Me vine aquí a estudiar, a estudiar música moderna y jazz Y bueno, terminé graduándome en Barcelona y me vine aquí a trabajar y a mostrarles este trabajo discográfico que ya está sonando en las radios Un tip, un tip importante, hay que perseverar siempre, siempre con berraquera santandereana para adelante Como siempre tiene que ser y nunca desfallecer, para atrás ni para coger impulso Los invito a que conozcan un poco más de mi en la octava temporada de Santanderianos Enrolados Hola amigos bumangueses, les habla Exeomo Cetina, santandereano como ustedes Durante mucho tiempo me he desempeñado como escritor y periodista en diferentes medios de Colombia En radio, televisión y prensa y en algunos libros Los invito para que en esta octava temporada nos encontremos aquí en Santanderianos Enrolados Hola amigos de Santanderianos Enrolados, mi nombre es Belki Arizal, orgullosamente cucuteña Los quiero invitar a que no se pierdan uno a uno los capítulos de este importante programa Que les cuenta a todos ustedes que estamos haciendo los Norte Santanderianos y Santanderianos Por dejar en alto el nombre de nuestros departamentos Por mi parte con mi empresa, escuela y agencia de modelos y reinas Belki Arizala Y la Fundación El Alma No Tiene Color Gestionamos muchos proyectos por la población vulnerable del país Y muy pronto ustedes podrán ver por este programa Todo lo que estamos haciendo por la comunidad vulnerable de los Santanderes Así que no se pierdan y síganme en Santanderianos Enrolados Hola doctores del canal Tron, mi nombre es Elber Castro Monchal Me he conocido en Sábado Feliz, ese Humor Channel y el Quinto Patio de la Picota en Bogotá Como Luchito, en lo embolador Llevamos seis años en esta ciudad peligrosa Es aquí más peligrosa que Osama Bin Laden Estrenando aviones, una cosa Llegamos a luchar, soy de Charola Santander A luchar aquí por los Santanderianos Salir adelante Pues aquí les vamos a seguir contando más adelante Que es lo que hacemos en las urbes Que llaman en la Bogotá Es aquí porque arrecha la joda mano aquí Pues actualmente trabajamos en Sábado Feliz Envolamos en Humor Channel En Humorning Dirigimos el magazín de las mañanas que llaman Y trabajamos en emisoras Hacemos eventos con los compañeros humoristas Ganándome la plata, doctor Porque esta vida tan ser, tan dura Estamos en una pobreza en la familia Como éramos tan pobres Que el niño Jesús que teníamos en la casa Nos lo quitó el bienestar familiar Entonces toca venirse uno de Santanderiano A rebuscarse a la capital Aquí les vamos a contar más Los que quieran saber de cómo vivo, que como Bueno, como eres un decir Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Pues aquí lo vamos a contar Para que se enteren ustedes, doctores Hola, ¿cómo están amigos? Soy Rubén Morales Yo soy de Bucaramanga Y desde siempre he hecho música Estudié música en la UIS Y bueno, quería saludarlos Y con esto pues mostrarles un poco De lo que hago Y la música como representa Desde que nací aquí en Santander Ha sido para mí vida Y ha sido lo más importante La he desarrollado en muchos aspectos En el comercial Y en el de componer Y en el de producir Una de las canciones con las que Más se acuerdan de mí Es Mi Verdad Es una canción que ocupó Primer lugar a nivel nacional En varias emisoras Y aún me la piden En varias presentaciones Esta canción, acuerden, si quiera más o menos He pensado Ser valiente Y decirte Que el frío de la noche Se apodera de mi mente Mis sentidos se dirigen hacia ti Actualmente Trabajo en Bogotá Tengo un estudio de grabación Donde produzco música comercial Para muchas empresas Muchas marcas conocidas Famosas Coca-Cola Bonice Pepsi Marcas que Tienen cada año Una campaña Diferente Para mostrarle a todos Y afortunadamente Con ellos Hemos logrado un equipo Donde sacamos adelante Las marcas Y con música Con creatividad Con conceptos Trabajamos en Bogotá Hola amigos Quiero que conozcan más de mí Y de mi música En la octava temporada De Santanderianos Enrolados Hola soy Tuto Matiñez De Bogotá Le quiero mandar un saludo Y un beso A todos los santandereanos Atención Voy a estar en Santanderianos Enrolados En esta octava edición Así que No se la pueden perder El mejor programa De todo Santander Y yo creo que el país Chao Juan Esteban Televisión Es una productora De televisión Que se creó El 23 de marzo De 2004 Exclusivamente Para producir El programa De televisión Santanderianos Enrolados 整o de televisión El 8 de tu Se 2 Gracias por ver el video.